Hola amiguitos, hoy estamos con Damián y con Hugo. Hola Hugo. Hola Hugo. Hola. Hola Damián. Hola. ¿Cómo están hoy? ¿Están listos para leer Luz Lucero, niña astronauta? ¡Sí! Este libro les gusta mucho. Vamos a leerlo por fin. ¿Y eso y yo podemos ver? Sí, podemos ver y podemos leer. Está escrito por Zayda Hernández. ¿Tocar? ¿Tocar? Ah, como en el museo, ¿verdad? ¿Qué se puede ver? Vamos a verlo y al final hacemos las preguntas. ¿Les parece? Ok. Luz Lucero, niña astronauta. Escrito por Zayda Hernández y el arte de Carla Monterrosa. Noticias de última hora. La NASA ha seleccionado al primer niño astronauta. ¡No, niña! El afortunado niño o niña se unirá a los astronautas en el próximo vuelo a la Luna. El primer niño astronauta es Luz Lucero de Texas. Luz Lucero es una niña de ocho años a la que le encanta mirar las estrellas, comer helado y soñar con convertirse en astronauta. ¡Y misterios! ¡Y misterios! ¡Lo lograste! Dicen mami y papi. Mira, se está viendo que en las noticias pusieron Luz Lucero y sus papás la felicitan. Y ella se ve muy orgullosa de ella misma por haberlo logrado. Luz Lucero necesita comenzar a entrenar como astronauta. Ahora, ahorita mismo. Yo soy un astronauta. No, también. Sí, ¿verdad? Empacan la camioneta y se dirigen al centro espacial. Mira, parece que le están llevando a sus papás en auto. ¡Estoy lista! Luz Lucero les dice a sus papás cuando la dejan en el centro espacial. Se despide. ¡Comienza el entrenamiento! Mira, parece que sus papás la fueron a llevar a unas oficinas de la NASA para que ella comenzara su entrenamiento como astronauta. ¿Ustedes sabían que los astronautas tienen que entrenarse antes de ir a sus misiones? Sí. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo son esos entrenamientos. Primero, se reúne con una ingeniera mecánica. Esta es la ingeniera mecánica, que está diseñando la nave espacial que la llevará a la luna. Dentro de la cápsula hay un panel de control con muchos botones y pantallas. Miren, aquí está el panel de control con botones y pantallas. ¿Cuánto es el panel de control? Este. Hay pequeñas ventanas donde los astronautas pueden mirar al espacio. Aquí están las pequeñas ventanas. ¿Se acuerdan que en un museo ustedes se subieron a la parte de adelante, a la cabina de un avión? Y también había un panel con muchos botones. Incluso tenían botones acá arriba, a los lados. Por todos lados tenían botones, ¿se acuerdan? Y un avión, no sé, le parece mucho a una nave espacial. ¿En qué se parece? Ah, en los controles. Ah, y por el punto. Por el punto. Ah, las puntas que tienen, que son así como puntiagudos. Sí. Tienes razón, Hugo. Se parecen en la forma, en el diseño de los aviones y de las naves espaciales. Y también dice que se parecen porque tienen muchos botones en el tablero de control. Y también se parecen porque les pegan al aire. Sí, también. Tienes razón. Buenas observaciones. A Luz Lucero le va a dar hambre cuando esté en el espacio. La científica de alimentos está preparando un pastel de arándanos y helado liofilizados en el laboratorio de comida. Esto no es una comida normal. Es comida de astronautas. Luz Lucero debe asegurarse de que la comida sea ligera, esté bien empaquetada y se sirva rápidamente. De lo contrario, la comida no sobrevivirá a la misión espacial. En el espacio, vamos a ver por qué, en el espacio necesitará agua caliente para rehidratar la comida. Al fin y al cabo, no es nada fácil. ¿Ustedes han comido comida liofilizada? Sí. Sí, ¿se acuerdan? Un helado liofilizado. Un helado liofilizado. Cuando fuimos al museo y compramos un helado de astronautas. ¿Cómo se sentía? Ah. Era como crujiente, ¿cierto? Sí. Bueno, no tan crujiente como galletas. Ajá. No, pero era, o sabía a chocolate. Sí, porque tenía chocolate, vainilla y fresa. Y cuando lo mordías y tenía contacto con tu, lo mordías y sabía un poquito arenoso. Pero cuando tenía contacto con tu lengua, con tu saliva. Sí. Se, como que se disolvía y sentías el sabor. Ajá. Y sabía rico, ¿verdad? Sí, pero... Pero, ¿estaba frío? No. No estaba frío porque era liofilizado, ¿cierto? No. Estaba seco. Era seco. Así es. Pero, ¿cómo hicieron eso? Bueno, los científicos de alimentos son los que se encargan de eso. Oye. Caminar en el espacio es como caminar bajo el agua. Luz Lucero se encuentra con los buceadores que la entrenarán a hacer caminatas espaciales en la enorme piscina del centro de espacio. No, no, esa es la teva. Claro, esta es la piscina que está en el centro del espacio, dice. La piscina del centro de espacio. No, esa es la teva. Ah, sí, en el planeta Tierra. Claro, mi amor, esto es en el planeta Tierra. La están entrenando apenas a ella. Tú puedes, Luz Lucero, le dice la entrenadora. Este es en el área de entrenamiento de la NASA. Ellos la están entrenando a ella. En el laboratorio de idiomas, un lingüista le da clases de ruso a Luz Lucero. Esto le ayudará a comunicarse con los cosmonautas de Rusia. Luz Lucero creció bilingüe. Claro, ella habla inglés y español. Pero aprender un nuevo idioma no es fácil. ¿Podré completar este entrenamiento? Se pregunta Luz Lucero. Está aprendiendo a hablar ruso. Oye, ¿qué dice ahí? Bueno, no sé porque yo la verdad que no sé ruso. Sé que aquí dice hola y aquí dice hello porque sé inglés y español. Pero ruso, no sé. En el centro de control de misión es el siguiente lugar que visita. Luz Lucero se encuentra con una controladora de vuelo. Es la persona con la que se comunican los astronautas cuando están en el espacio. No te olvides de saludarme cuando estés en la luna, le dice la controladora de vuelo con una sonrisa. Mira, con ella es con la que se van a comunicar cuando estén en la luna. Luz Lucero hace un recorrido por el laboratorio de rocas lunares y se reúne con la científica lunar. La científica lunar estudia las rocas lunares con un microscopio. Esto es lo más cerca a la luna que se puede llegar en la Tierra, dice la científica. Mira, están analizando las rocas lunares. Parece que están sin gravedad. Mira, porque se está como flotando. En la luna, los astronautas conducen un vehículo rover para explorar. Luz Lucero se reúne con la entrenadora de campo que le enseñará cómo conducir este rover por un campo de rocas que simula la superficie lunar. Luz Lucero conducirá un rover en la luna antes de poder manejar un carro en la Tierra. ¿Se imaginan? En la luna ella va a poder conducir un rover y en la Tierra todavía no, ella no tiene permiso para conducirlo. ¿Esta ya hay luna? Se supone que esto es para simular la luna. Aquí está todavía en el campo de entrenamiento. ¿Hay esto? Estos son, no sé, algunos robots que son los que luego andan analizando la superficie de la luna. A Luz Lucero le encantan los videojuegos. Así que el entrenamiento en el laboratorio de realidad virtual es su favorito. Los programadores informáticos han creado un universo virtual que reproduce la superficie de la luna. Luz Lucero aprende a hacer reparaciones en el módulo de aterrizaje lunar y recopilar rocas lunares virtuales. Estás haciendo un gran trabajo, Luz Lucero. Mira, ella se pone estos lentes que la hacen como que creer que está en la luna. Es una simulación. Entonces, ella aprende de esa manera cómo obtener las rocas lunares y hacer un aterrizaje lunar. Dime, Damián. Ah, pero, ¿o tiene, yo tiene que, yo, primero yo tiene que crear en mi mente y después yo puede ver? ¿No lo puede ver antes de crear en mi mente? No, esto es, no es que, lo que tiene aquí esas cintas son para que se les sujeten. Es como si fuesen unos lentes que no te dejan más que ver eso. Como cuando te metes al planetario, por ejemplo, que todo lo que ves es las cosas que te ponen en el planetario. Y lo que le ponen a ella es como, es una simulación. La misma película que te ponen a ti en el planetario se la ponen a ella. Pero en tercera dimensión que parece que tú estás ahí mismo y que puedes tocar las cosas. Es realidad virtual. No es realidad, se llama realidad virtual o realidad aumentada. Ella no lo tiene que pensar. Estas personas, que son los programadores, son los que crean esos programas y se los ponen a ella ahí para que practique. Luz Lucero está lista para un traje espacial a medida. Se dirige al laboratorio de trajes espaciales para reunirse con los ingenieros de trajes espaciales. ¿Quiénes le toman las medidas? Ha llegado el momento. Luz Lucero se pone el traje espacial. Vaya, qué pesado es. Espera con ansia sentirse muy ligera en la luna debido al cambio de gravedad. Se pregunta si podrá dar volteretas, piruetas y vueltas en el espacio. Da su primer paso en el traje. Es un pequeño paso para la niña. Un gran salto para la humanidad. Mira, le están haciendo un traje astronauta a su medida. Luz Lucero está lista para la misión. Llega a la plataforma de lanzamiento con el resto de su tripulación. El piloto y otro especialista de la misión como Luz Lucero. ¿Dónde está el piloto? Llega con la comandante de la misión, el piloto y el otro especialista de la misión como Luz Lucero. ¿Dónde está el piloto? Luz Lucero no se rindió. Está orgullosa de sí misma. Mira, iba a entrar. Ya está lista. Tres, dos, uno. ¡Despegue! ¡Wow! ¡Despegó! Houston, tenemos una niña astronauta. Mira. El fin. Este fue Luz Lucero, la niña astronauta. Hasta luego, Hugo. Hasta luego, Damián. No se olviden de los astronautas Damián y Hugo. Hasta luego, Damián, astronauta. Hasta luego, Hugo, astronauta.